Advertencia, este video contiene algunos tiktokers que te pueden llegar a irritar o simplemente te pueden llegar a dar pena ajena. Sin embargo, tú puedes no pensar lo mismo porque a lo mejor a ti si te gustan este tipo de cosas. Hola speakers, ¿cómo están? En este canal ya estamos acostumbrados a ver todo tipo de personas, desde las que se creen transcoreanas Los que se creen lindos Hasta los que hacen ASMRs relajantes Sin embargo, en esta ocasión vengo a mostrarles un top 7 de los tiktokers más tiernos que existen en esa plataforma Con los cuales les puede llegar a dar hasta una diabetes de tan solo ver lo dulces que son Joder, el video va a estar potente Pero antes, déjenme hablarles de un encuentro emocionante de la UEFA Champions League Bayern Múnich vs Manchester City Pues el 19 de abril tendrán un partido importante para definir quién pasa de ronda ¿Tú quién crees que pasará? Bueno, si ya sabes, debes ir utilizando OneXBet Pues OneXBet es una empresa de apuestas que se ha convertido en líder mundial en la industria durante 10 años Además, es la plataforma más fácil de usar para depositar y especialmente para retirar tu dinero Así que no pierdas la oportunidad de jugar a lo grande e ingresa mi código de promoción Y mientras te registras, recarga tu cuenta y obtendrás un bono de hasta 130 euros en tu primer depósito Así que no lo pienses más Y si quieres saber más sobre esto, toda la información estará en el comentario fijado de este video Ahora sí, continuemos con el video Mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Speak Y este es el top 7 TikTokers que se creen tiernos Número 7 En este top, con antelación les voy a decir que vamos a volver a ver muchos de los tiktokers Que ya han aparecido antes en la serie de los tiktokers que te harán desinstalar TikTok Sin embargo, como sé que no muchos han visto todos los videos de esa serie O no muchos recuerdan esos videos Debo volverlos a mostrar para que los reconozcan O simplemente, para que refresquen la memoria ¡Qué buen servicio! Y eso nos lleva a la siguiente tiktoker llamada La Revuelta Pues al parecer tiene una grave obsesión con actuar como una niña Me dedicas a una popa, pero enojada y luego feliz ¡A popa! ¡A popa! No sé si reír o llorar después de ver eso ¡A popa! ¡A popa! Y es que resulta que esta chica hace eso en la mayoría de sus videos Porque así causa ternura en TikTok y obtiene más likes y visitas Sin embargo, no a muchas personas les causa ternura ver como otros actúan como niños o bebés Y más cuando ni siquiera te gustan los niños Pero al final, así es TikTok Hace vir a la gente muy extraña Número 6 Algo que debo seguir explicando en este top Y sobre todo con este puesto en particular Es que no todos los tiktokers que les mostraré Tienen que dar cringe Al contrario Algunos pueden que sí te parezcan tiernos Aunque eso ya depende de cada persona Y es por eso, por lo que debo mostrarles A esta chica llamada Misty Reigns Que cuenta con más de 2 millones de seguidores Seguidores Que se ha ganado debido a su famoso tren de TikTok Donde hacía esto Y es que solo con ese video Esta chica obtuvo millones de visitas Por lo cual Lo siguió haciendo y repitiendo en muchos de sus videos Pero con un diferente cosplay en cada uno de ellos Haciendo que la gente la vea muy tierna Y muy Hot Y es que es entendible que muchos la vean tierna La mayoría de las cosas que hace Las hace en un espacio bastante colorido Además de que sus cosplays Son bastante buenos Sin embargo No a todos les gusta Y es también por el hecho de hacer todo tan colorido Y parecer tan tierna Pero dime ¿Te parece tierna esta chica con todo ese montón de colores? Házmelo saber en los comentarios Porque al final Ustedes tienen la última opinión ¿A poco sí, T-Lin? Número 5 Y sí, amiguitos De nuevo Les debo enseñar a nuestra querida Mini Naranja Pues la verdad Es que merece estar en este top Ya que siempre ha actuado Como alguien muy tierna Moviendo la jeta De una manera muy exagerada Y la verdad es que no hay mucho más que decir De esta naranjita Así que Si te interesa La puedes ir a ver a su perfil Mientras tanto Vámonos con el siguiente puesto Número 4 Personalmente este puesto Me parece uno de los más estresantes Porque al igual que el séptimo puesto Aquí también veremos a alguien actuar como niño Aunque con la diferencia De que en este puesto Veremos a un chico bastante rarito Dice, dice mi tía Que tienes cara de cuerpo Este chico que acabas de ver Se encuentra como D.Sant Y cuenta con más de Un millón de seguidores Seguidores Que les encanta verlo actuar como niño Y yo no sé por qué carajos Mira lo que me regaló mi tía Y a ustedes no No hay nada ¡Ya callaste cabrón! Número 3 Estamos entrando a la recta final De este video Y créanme que la cosa Se va a empezar a volver Bastante cringe Y bastante turbia Y es que en este puesto Número 3 Les mostraré a alguien Que con solo hablar Muchos quedarán con esta cara ¡Basta! ¡Pero por favor chicos! Pero sin más preámbulos Les presento a la chica más tierna Que un conejo comiendo Voy a comer dulce más tierna Que un conejo Les enseñaré Oh por Dios Esto ya no es gracioso Es deprimente Esta chica que acaban de ver Se encuentra como Nuti Nutella Y cuenta con más de Un millón de seguidores Que yo no entiendo Por qué la siguen Pero ha de ser Porque le ven algo especial En ella Creo yo Yo les advertí Que esta recta final Se iba a poner más cringe De lo normal Se los advertí Ya basta De estupideces Número 2 Créanme que el anterior puesto No es nada En comparación con este Pues la chica Que les voy a mostrar Además de aparentar Ser tierna Dice ser otaku Y suele ir por la calle Cazando abuelitos Para besarlos No puedo con la cara del señor Miren esa cara De haber logrado Algo importante en su vida Y es que esta chica No solo busca abuelitos Para que la besen Sino que también Busca que la abracen Como en este video Donde incomoda bastante Al pobre señor Que solo estaba vendiendo Lapicera Y cuadernos Pobre señor Se les nota re incómodo Podría seguirles mostrando Más de ella Pero creo que ya entendieron Por qué se llevó El segundo lugar Así que Si quieren ver más cosas Sobre ella La pueden ir a ver A su perfil Que está apareciendo En este momento Para que vean Que aún está En la búsqueda De un abuelito Pero antes de ver El primer puesto Veamos a los últimos Miembros del canal Francesca Beltrán Fer 015 Kevin de Jesús Montero Luz Arias Eli Pirir Maximiliano Carrasco Matuel XB12R Ana Sofía Sánchez Mars Pick Bau 2052 XD George Hoppe Ángel López 1 Sindel Level Glory Fan de Roneo Geimer Brian Soria Akira Afton Henry Alvarado Ositas Pick Danalis El Lion X Nakamura Chihiro Camila Donoso Dulotero Valdés Karen Tania Galo Andy Unjaru Chupabacas3000 Si quieren aparecer En un video Como todas estas personas Únanse al canal Y obtengan grandes recompensas Número 1 Y al fin En nuestro primer lugar Desafortunadamente Tengo que volverles a mostrar Uno de los tiktokers Más famosos En esta cuestión De actuar como tierno Que si bien A algunas niñitas Les gusta Igual A la mayoría De las personas Les causa Una tremenda incomodidad Con ustedes Ángel Oye Me estás terminando Porque según dije Que tenía novia Pero si es mentira Eres una celosa Espera Espera ¿Te dices celosa A una niña Que no debe pasar Los 13 años? Por favor Alguien que llame A la policía Eres una celosa Y creo que no es necesario Hablar tan en profundidad De este tipo Pues ya todo mundo sabe Que trata a sus seguidoras Menores de edad Como si fueran Novias Siendo esto Algo que está Completamente mal Por donde lo quieras mirar Además del tremendo cringe Que le da a la mayoría De las personas Que lo ven por primera Segunda Tercera Y bueno Todas las veces Que lo ven ¿Puedo ser tu hija? Ángel Por favor Por favor ¿Qué es esto? ¿Cómo vas a ser mi hija? Yo estoy chiquito Y por eso Nuestro angelito Se llevó el primer lugar Pero dime ¿Estás de acuerdo Con este top? ¿Crees que están Bien organizados? Házmelo saber En los comentarios Pero antes No olvides dejar Un hermoso like A este video Y aquí te dejo Estos dos videos Para que escojas Con cuál perder el tiempo Ahora Sin nada más Que decir Bye